Hola, buenos días, yo soy Mónica Hernández, soy concierge aquí en Belmont Village y lo que me gusta de mi trabajo es poder interactuar con la gente, con las personas mayores, con sus familias, con mis compañeros de trabajo. Es muy padre, es una empresa muy humana y como muy pocas de aquí de la ciudad y mi labor pues es directamente con los residentes, con las familias. Somos los intermediarios entre la empresa y las relaciones, entonces yo estoy muy feliz de poder trabajar aquí en Belmont y los invito para que también se unan.